Hola chicos espero tengan un excelente día, hoy les mostraré como crear un titán cameraman medio evolucionado totalmente gratis. Primero nos equiparemos el personaje de niño que es totalmente gratuito. Le equiparemos las piernas del personaje gratis llamado Summer, les dejaré todos los links en la descripción del video. También equiparemos los brazos del personaje de hombre neoclásico que también es gratuito. Nos equiparemos la cabeza cuadrada que también es totalmente gratis. Equiparemos este jetpack que también es totalmente gratis. Y les dejaré link en la descripción del video. Equiparemos este pantalón gratuito color negro en 3D. También equiparemos esta camisa gratis que tendrán que subir como tesir. Equiparemos esta aura espectral gratis de un evento, links en la descripción del video. Y por último equiparemos esta cabeza de energía gratis de Roblox. Pintaremos el torso la cabeza y los dos brazos de color negro. Las piernas las pintaremos de color normal o color blanco esto ya depende de ustedes. Si es que militamos de nuevo.